Un conductor de prueba se enciende el auto por primera vez y lo conduce hasta la cabina dinámica de prueba. Sobre un rodillo, prueba al S8 en distintas velocidades, mientras un programa digital monitorea su rendimiento, asegurándose de que cumpla con todos los parámetros. Una franja de adoquines sigue la circunferencia interior de la pista de prueba, lográndose así la vibración suficiente para probar el rendimiento del auto. Conducir el S8 sobre esta superficie permite que el conductor perciba cualquier crujido o sonido extraño que deba ser corregido. Luego es hora de ver cómo se comporta el auto a alta velocidad. A pesar de que el S8 haya cumplido con todos los parámetros de rendimiento, cuando se invierte tanto trabajo en la construcción de un auto, se precisan garantías de perfección previas al envío. Como parte de un control de calidad de diversas etapas, un especialista inspecciona cada aspecto del auto. Usando una herramienta especializada llamada Gap Gauge, se asegura de que los espacios entre los paneles estén de acuerdo a los estándares. Con la ayuda de una botella de agua y un paño, logra identificar hasta los más mínimos desperfectos en la superficie. La pintura tiene que ser perfecta. Pero por supuesto, el exterior del S8 es solo un aspecto del auto. Para el suntuoso interior, paneles de madera son una de las muchas opciones disponibles para el cliente. Los compradores pueden elegir entre un amplio rango de opciones para la pintura. Si no encuentran lo que están buscando, Audi puede imitar el color de una prenda de vestir favorita, un mueble o una joya. Para el tapiz interior del S8, Audi provee una amplia gama de terminaciones de cuero y colores para elegir. El S8 incluye asientos deportivos confortables que junto al tapizado de cuero acolchado, demuestran el compromiso de Audi con las terminaciones clásicas. Bajo el cuero, se esconde tecnología de asientos de última generación. Junto al soporte lumbar electrónico, los asientos incluyen también una función de ajuste para la parte superior del respaldo, que permite a los pasajeros cambiar el ángulo de tercio superior del respaldo. A pesar de que el S8 fue desarrollado por la división de rendimiento de Audi, el interior del auto es de lujo. Tecnologías de reducción de ruido hacen que el viaje sea silencioso, incluso mientras se acelera por la autopista, y a pesar de ser opulento, la cabina del auto es extremadamente práctica. Hay mucha tecnología, pero no más de lo necesario. Pantallas montadas detrás de los asientos ayudan a pasar el tiempo en los viajes largos. Neckarsul no es solo el hogar de una fábrica de Audi. Es también la sede de un foro Audi en donde los productos de la compañía son puestos en exhibición. Aquí es donde se exhibe el Audi S8. A pesar de que las sutiles formas no reflejan el poder que se esconde bajo el capó, existen pequeños detalles que revelan lo que este auto puede hacer al tope de sus capacidades. Por la noche, el foro Audi en Neckarsul se transforma en un escenario para todo tipo de eventos culturales, desde conciertos pop a lecturas literarias. Pero durante el día, es un lugar al que los clientes pueden ver su nuevo auto por primera vez y recibir una pequeña introducción sobre sus múltiples funciones. El S8 está basado en el legendario Audi A8, que es considerado por algunos como el más importante sedán de lujo alemán. Para seguir esta línea, cada detalle del interior del S8 es reminiscente de la opulencia encontrada en el vehículo que lo inspira. Pero cuando las modalidades de conducción aparecen en el monitor permitiendo que los conductores personalicen su experiencia, se hace evidente que este auto participa de un nivel totalmente diferente. Gracias. 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 Gracias.